El árbitro gaditano de fútbol sala Juan José Cordero Gallardo ha sido incluido en la prelista de colegiados que estarán en el próximo Mundial de Uzbekistán en 2024. Cordero Gallardo es actualmente el colegiado de referencia en el arbitraje andaluz en futsal y tiene una amplia experiencia en competiciones internacionales y es árbitro FIFA del año 2014. Mañana da comienzo en Valencia el Campeonato de España Femenino de Fútbol. Las selecciones andaluzas de sub-17 y sub-15 ya se encuentran en la capital de Enturia para intentar superar esta primera fase y meterse en la fase de oro nacional para dar es alto al título de campeonas de España. Su debut será mañana sábado a las 10 y a las 12 y cuarto de la mañana contra la selección anfitriona. La participación andaluza en esta primera fase se cerrará el domingo frente a Castilla-La Mancha. Este domingo en el programa Objetivo 2030 en Andalucía TV, en Canal Sur, se dimitirá un resumen de la Copa de Andalucía de Fútbol Sala celebrada la pasada semana en el Valle de los Pedroches. Veremos el doblete conseguido por Granada en categoría sub-16, femenino y cadete masculino. El sábado 16 de diciembre se cumplen 100 años de la primera vez que la selección española de fútbol jugó un partido en Andalucía. Fue en 1923 en Sevilla en el estadio Desaparecido Reina Victoria, la antigua casa del Sevilla Fútbol Club. Aquel día España ganó por tres goles a cero a Portugal en un partido que supuso el debut de los dos primeros internacionales en la historia del Sevilla, Herminio y Spencer. Esta semana se han sorteado los 16 de final de la Copa del Rey que se disputarán el primer fin de semana de enero de 2024, donde Real Beris Balompié, Sevilla Fútbol Club y Málaga Club de Fútbol se verán las caras frente al Deportivo Alavés, Racing de Ferrol y Real Sociedad respectivamente. Además, en Fútbol Salas se han sorteado los cuartos de final de la Copa de España que se disputará en el próximo mes de marzo, donde Jaén Fútbol Salas se verá las caras contra el Manzanares de Ciudad Real. La selección andaluza de leyenda volverá a reunirse el próximo 30 de diciembre a las 12 del mediodía para jugar un partido benéfico contra el Ayamonte Club de Fútbol con motivo de su centenario. Las entradas saldrán a la venta próximamente y el dinero recaudado irá destinado a las asociaciones de Aprosca y Afaje.